Las calles y los espacios comunitarios del noroccidente de Medellín marcan la historia de muchos procesos, algunos de ellos violentos, como las fronteras invisibles y otros con un amplio trabajo cultural y social. Este renovado parque convertido en un gimnasio al aire libre, ubicado detrás de la unidad deportiva René Higuita entre Castilla, Girardot y Pedregal, ha sido escenario de esos fenómenos, pero sigue siendo renovado y si se quiere reinventado. Hoy es el espacio para rendirle homenaje a Desadaptados, una banda punkera con 33 años de trabajo por la música y las manifestaciones artísticas jalonadas por reivindicaciones enfocadas en el territorio. Nuestra estética y nuestra música es el punk rock, que llegó aquí en Medellín desde los años, finales del año 70 y a principios de los 80. Entonces, en mediados de los 80 que el movimiento punk comenzaba a desarrollarse aquí en los barrios populares de la ciudad, aquí en Castilla tuvo mucha fuerza, surgieron varios grupos, surgieron lugares de ensayo, surgieron galladas que se articularon a la música del punk, que es una música rebelde que tiene unas letras contestatarias políticas. Desadaptados lleva en sus letras esa herencia rebelde y por eso escogió la música para oponerse a una realidad que padecieron en sus inicios. Las letras hablan de lo que nosotros hemos vivido en las calles, en nuestras experiencias de vida. Muchas de ellas reflejan lo que nos tocó vivir en los años 80 como una canción que es llamando a Medellín, que habla del contexto de la ciudad, de las cárceles, de los jóvenes con las armas, de las bombas que sonaban a diario. Las canciones expresan esa Medellín cruda que nos ha tocado vivir. Esos manuscritos de los que habla Carlos Alberto también son peticionarios y exclamatorios, como los que escribió hace más de 30 años el poeta criado en las calles de Castilla, Jesús Peña Marín. Esas líneas quedaron trazadas la noche oscura antes de su desaparición en Bucaramanga, a donde había huido debido a que sus letras crearon inconformismos en esa disputada Medellín de los años 80. Su rostro y sus poemas también quedarán inmortalizados, al menos hasta que el tiempo lo permita en estas paredes. Nosotros no queremos que la poesía de él se pierda en el olvido, entonces quisimos retomarle, hacerle un homenaje musicalizando sus poemas. Chucho Peña tenía consciente de su trabajo político que eso acá tenía su riesgo, de hecho tenía un poema que llamaba Riesgo. Cuando él desaparecen, sus amigos van y buscan, pues, buscándolo a él, van al apartamento, encontraron en la máquina de escribir los últimos poemas que él había escrito la noche anterior a su muerte. Uno se llamaba, esta generación está en peligro y el otro desaparecido. Eso se hace parte de la propuesta musical que tenemos ahora. Pese a las dificultades y las diferencias, la cultura ha tenido tanto arraigo en el noroccidente, al punto que también ha trazado parte de su arquitectura. Como lo muestra este mural en homenaje a Desadaptados, que pintó el artista del sector Juan David Henao Roldán, con más de 20 años de experiencia en el arte urbano. Este mural para mí es muy importante, porque yo vengo resaltando como los tesoros del territorio, pues, del barrio en el que yo crecí. Y los Desadaptados son artistas que yo vengo viendo desde niños, o sea, yo vi el proceso de ellos cuando empezaron, y yo los vi cuando eran adolescentes, y ya ahora que son como unos grandes artistas, y eso a mí me conmueve y me parece que yo tenía muchas ganas de hacerles un reconocimiento y un homenaje. Este pintor de brocha, armador gráfico de la historia, es un diestro con el pincel y las tonalidades y los volúmenes. Sabe que el arte urbano se renueva por las dinámicas sociales, pero está seguro de que siempre permanece en los imaginarios colectivos. Yo les propuse a ellos que ellos fueran los que propusieran lo que querían expresar. Yo les dije, yo les quiero hacer un homenaje, pero yo quiero ser un medium, y quiero hablar de lo que ustedes quieren, pues quiero ser como el que va a traducir lo que ustedes quieren expresar. Como lo dice la canción de fondo, calles de fuego, una mezcla acústica entre punk y música colombiana, desadaptados quiere romper con música. Como siempre ha sido su propósito, esas fronteras invisibles. Por eso la banda y su legado quedarán en las paredes de un sector que hoy quiere ser el que una el sentir de esos tres barrios. Espacio C.